Amarillo con azul, verde, leche y helado, Nick Shane. Un adolescente y su gato, ¿qué puede salir de un adolescente y su gato? Historia es aventura, experiencia, alegría en sus locuras. ¡De pelos! Gatoño, mi felino amigo, ¿cómo estás? La familia, los amigos. Aquí hay gato encerrado. ¿Qué quieres, chavalilla? Nada, gatoño, ¿qué te puedo pedir a ti? Entonces, ¿qué me quieres preguntar? Gatoño, ¿cómo sé que un chico está interesado en mí? ¿Interesado en qué? ¿Cómo que en qué? En mí, pues. Chavalilla, un chico pues está interesado en tu amistad o en tu amor. Lo que tienes que identificar es qué es lo que quiere ese chaval. Es que tengo un compañero de colegio que es muy amable, atento, se preocupa por mí. Es más, el otro día llevó mi maleta de útiles y me acompañó a tomar el autobús. Este es un caso para despertó, gatoño. Bueno, cuéntame, chavalilla, ¿qué otras cosas ha hecho el sospechoso para que pienses que está interesado en ti? ¿Eh? No, gatoño, conmigo. Ah, y se pone mucho perfume. ¿Y qué tiene que ver perfume? Ay, que se pone perfume en abundancia para que yo lo huela. Ay, niña, niña, en toda mi carrera de investigador nunca he escuchado una excusa tan graciosa. Una pregunta más. ¿Ani, ese muchachito se comporta igual con todas las chicas? Sí, gatoño, él es un chico muy amable. Entonces, Ani, esto es tan fácil y sencillo. Ese chaval te quiere, pero solo como amiga. Ay, entonces, ¿por qué es tan amable y cariñoso conmigo? Porque le interesa tu amistad, na' más. ¿Estás seguro, gatoño? Claro que sí, Ani, mi experiencia como investigador y como gato macho me llevan a dar mi verdirto final. Ay, gatoño, entonces dime, dime, dime más. Pero eso te va a costar, chavalilla, ¿eh? Mi experiencia no es gratis. Ahora se visto valo, ¿eh? Vamos, negocio son negocio. Queremos saber de ti. Escríbenos. De pelos. Arroba. Hcjb. O. Erg. Historia es aventura. Experiencia. Alegría sus locuras. Esta es una producción de Alas, Hcjb. ¡Te pelos!